La presencia de tanta gente aquí esta noche y por supuesto la vitalidad una vez más del museo, gracias a José Manuel Rey, director. Recordamos las veces que hemos estado aquí por distintos motivos y siempre hemos sido bien acogidos y es un deber recordar en este momento al amigo Carlos Valle y enviarle un abrazo. Por supuesto el esfuerzo que ha hecho Xavi para poder estar aquí esta noche, recién llegado de la capital y sus avatares y como no de Rodrigo Cota por la forma en que en diversos papeles ha colaborado en la novela y en el último momento en su rol aquí mismo. Yo como quedaba dicho me encuentro en una situación especial porque reconocía que soy editor reincidente de Ángel y eso te mete mucho más en la novela y la hemos vivido de forma especial, cosa que no nos atreve a hacer con otros autores que puede publicar, son todos aquellos que ya están muertos. Y en verdad no tenemos vídeo coleando y nos puede amenazar con otra novela en cualquier momento. Lo de ser reincidente, en el código penal se dice que es un agravante pero tampoco está comprobado que esto de publicar la novela Ángel sea un delito. O sea que podemos ir zapando. Y yo sé que todos ustedes van a reconocer en la magnífica, la valiosa ciudad en la que habitan moviéndose por sus páginas y por sus personajes. A breve lo mío porque tengo encomendada la lectura de un texto de Ernesto que lamentablemente no puede estar hoy con nosotros. El ilustrador de la novela, el ilustrador de la novela, pero ya lo hemos presentado en el vídeo y todo el mundo sabe cuál es su papel. Y alguien quería haber estado aquí y no ha podido hacerlo, manda un folio y yo con esta voz que no es la suya profunda, procedo a leerla. Estimados todos, me ha sido imposible asistir a esta presentación porque estoy al cuidado de los hijos de Pelaez que hoy tenía un compromiso ineludible. Pelaez. Para mi punto de giro fue cuando conocí a Ángel Pelaez con el que he descubierto con lo mágico que lo mágico es habitual y a Andrés Bretón un tierno aficionado a lo surreal. Si Gabriel García Márquez escribía para que lo quixiesen sus amigos, Pelaez escribe a sus amigos y a su ciudad para querérnos y hacerse perdonar su inteligente soltería. Con Pelaez hay que estar cauteloso, que no ha azorado, para que la realidad se diluya en ensoñación y viceversa. Ilustrar escritos de Pelaez es quedarse corto porque sabe imaginar situaciones delirantes con elementos de serio y divertido humor. Es un pequeño Picasso gallego que, como don Pablo, no busca, encuentra y para eso hay que saber ver más allá de lo inmediato y ser generoso con lo irracional para desvelar el mundo. Baudelaire dijo, nunca he sido feliz, jamás he caído tan bajo. Pero a veces uno se regocija leyendo a Pelaez. Cuando tus hijos sean mayores, espero poder asistir a la próxima presentación, si Alejandro sigue siendo tan buen amigo y tan inconsciente. Pues escribe un ángel, un fuerte abrazo y píllame un par de ejemplar, un ejemplar o dos. Este es Ernesto Montaner. Te da la palabra a... No, porque tiene que hablar sobre todo de Ángel, el que tiene que hablar sobre todo de Ángel Pelaez. Una corrección para empezar, Alejandro, de matiz, de preposición. Yo no vengo de la capital, yo vengo a la capital. O sea, yo estoy en Madrid, vengo a la capital, me pasó varias veces esto. La primera vez que fui con 10 años a Madrid, me dijo una señora, hombre, ¿y qué os parece la capital? Dice, señora, la dejé 630 kilómetros al noroeste. Por lo tanto, yo vengo de Madrid a la capital. Y con respecto a la novela, a punto de giro, yo habitualmente no presento novelas. Presento los audiovisuales, presento debates con más o menos fortuna, presento algún libro de ensayo, de historia, pero nunca se me ha ocurrido, ni he puesto en suerte, y le agradezco a Pelaez, la presentación de una novela. En parte por eso del spoiler, porque qué cuentas de una novela en encima, con un punto de giro, cuyo aprónimo podría ser perfectamente .g, donde puedes realmente dar una cuenta absolutamente a la novela. Qué cuentas antes, después, por lo tanto lo vamos a tener en secreto. Entonces me recuerdo siempre uno de los primeros capítulos, hablando del spoiler, y de las novelas o de las películas de Homer Simpson, de los Simpsons, que me atrapó, que es cuando Homer Simpson, que sabéis que es un metepatas, sale con Mars de una película en sesión continua de misterio. Entonces está la cola a punto de entrar. Y sale Homer Simpson diciéndole a Mars, en una película de crímenes, y dice, nunca hubiera pensado yo que el mayordomo, entonces toda la gente que estaba en la cola se lleva las manos a los oídos. Entonces yo no quiero desvelar qué pasa en esta novela, salvo alguna pequeña pincelada. Por lo tanto me toca hablar del autor, fundamentalmente, Ángel Beláez, al que conozco desde hace muchos años, con el que tuve la inmensa fortuna de trabajar, y que me enseñara mucho de los códigos visuales, tiene razón. Cota esta novela, fundamentalmente, es un código visual, más allá de artificios narrativos, es una novela donde pasan cosas. Ahora que a veces en los libros, en las novelas, en los cuentos pasan pocas cosas, en este os vais a cansar, os vais a hartar de ver puntos de giro constantemente y cosas que pasan. Y esto tiene que ver mucho con el autor. Él no lo recordará, pero yo sí lo recuerdo. La primera aventura de Ángel en el mundo de la comunicación no fue en televisión, que es lo que le ha dado fama en todos sus documentales, premiados, nacional e internacionalmente, sino en radio, cuando empezaba. Y un día en Pasarón, ya en la decadencia de los años 70, yo no sé si era González Grín, era alguien que manejaba mucho los globos aerostáticos, yo fui a ver aquel partido a Pasarón, y él se sube con él en la canastilla y sube a los cielos de Puente Vera, y Ángel va haciendo la narración para la radio, y González Grín le dice, hombre, tú no eres un hombre de radio, tú estás contando historias visualmente, tú eres de televisión. Aquel viaje aerostático sobre los cielos de Pasarón nos permite recuperar al Ángel Peraez para el mundo audiovisual. Y hay dos, hay muchas, pero hay dos, ya que esto es una novela muy ambientada en Ponte Vera, fundamentalmente en Ponte Vera, dos documentales que son de obligado visionado, uno es sobre el diere de Ponte Vera, la caza de la noticia, y otro es sobre John Bala. Si cogemos a los personajes de estos dos documentales, de estos docudramas, los podríamos insertar, algunos incluso pueden estar insertados perfectamente en esta novela. Cuando se habla, por ejemplo, de que contaba Miguel Ángel Rodríguez, el director en el vídeo, el director del diario de Ponte Vera, que el diario de Ponte Vera está en la trama, yo solo he hecho, quizás para la adaptación cinematográfica, pueda venir un personaje como Pedro Antonio Rivas, ¿no? ¿Qué titularía Pedro Antonio Rivas con Telna de algunos de los episodios y sucesos que pasan en este libro, que yo no voy a desentrenear? Simplemente recordaros que, por ejemplo, Pedro Antonio Rivas fue capaz de titular una vez cuando vino una nube en suspensión de estas del Sáhara. Ahora que llueve tanto, pues aquel invierno no llovía, vino una nube en suspensión con un barrillo de color rojo procedente del Sáhara y empieza a caer sobre Ponte Vera y toda Ponte Vera se cubre de una nube roja y al día siguiente, el día de Ponte Vera, tituló y el moro nos echa un polvo rojo. Pues, si somos capaces de meter a Pedro Rivas en el guión cinematográfico de esta novedad, tendremos ya no un punto de giro, sino sucesivos puntos de giro. Con Ángel, tuve también la fortuna de aprender los códigos audiovisuales. Tú puedes tener la mejor historia del mundo en televisión, que si no eres capaz de tener la imagen, no sirve para nada. Yo con él, Roder, algunos documentales que más me encantó fueron cuatro capítulos maravillosos, absolutamente anárquicos, desde la ría de Vigo, la ría de Arousa, pasando por todas sus islas, que llevamos a Sillas del Sur, de cuatro capítulos, y otro de las rías del interior. Pero allí ya tuve claro, Ángel iba como realizador de los documentales, que hay que rodar para poder contar algo en televisión. Aquí pasa la inversa, un poco como había dicho Cota, aquí prescinde de la necesidad de filmar y rodar porque él puede contar esa historia. Todo lo que está pasando en la novela sale de la cabeza de Ángel Peláez, que es una cabeza, según se lee en la novela, evidentemente, calentuyenta. Lo que hay que pedir es que, yo creo que Marcelino de Eza es fundamentalmente un trasunto de Ángel Peláez, y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y entonces, no al 100%, pero tiene sus puntillos. Y entonces, solo hay que pedir que en esa adaptación cinematográfica que se tiene que hacer en Pontevedra, me deje acompañarlo por los maravillosos paisajes de Pontevedra, por los maravillosos paisanajes de Pontevedra, y por esas escenas que no voy a desvelar en el Casino de Estoril que forman parte de la trama. Por lo tanto, llega el momento de escuchar con atención todo oídos al autor, Ángel Peláez. Bueno, lo primero es desmentir que no sea un trasunto del personaje, porque es un ser despreciado. Luego os leo a Isabel un poco quién es el protagonista. Si quieres, es la introducción para que os hagáis idea un poco de qué va. Es muy difícil hoy aquí contar, hablar de la novela porque caes en el spoiler, que es una palabra hortera, mejor lo que sintáis tripar, porque si empezamos a contar las cosas que pasan es mejor que no lees la novela. Entonces, es un poco difícil hablar de todo el contenido. Nos va a leer un poco cómo es el personaje para que os hagáis una idea. Bueno, pues, desmentido que sea un trasunto de Ángel Peláez, lo vais a entender perfectamente porque no leyendo estas... Pero yo quería tener esta pequeña maldad por las que me hizo también pasar cuando rodaba con él. Vamos a leer un par de páginas simplemente. El libro es apasionante, pero no viene mal que ya situéis al personaje, no al autor, en el inicio de la novela. Me llamo Marcelino Deza, tengo 48 años y en la actualidad apenas logro ya vagamente atisbar como era yo hace tan solo seis años. Si tuviera la mágica posibilidad de poder observarme retrospectivamente a través de un agujero, no encontraría ni un pequeño atisbo del actual Marcelino Deza. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda cambiar tanto en tan poco tiempo? Quizás porque los laberintos morales por los que se interna el ser humano son muy difíciles de comprender. En mí las leyes de la evolución han fallado estrepitosamente. Me han sucedido cosas que parecerían imposibles protagonizarlas por un tipo tan mediocre, pusilánime y triste como yo porque a las personas vulgares no les suelen pasar cosas extraordinarias. Parece que en este absurdo e incoherente perro mundo suceden eventos completamente contrarios a los que tendrían que acontecer en un lógico y ordenado de venir. Está hablando como veis en primera persona. Yo soy ateo porque lo que no puedo creer en ninguna predestinación diseñada por una supuesta divinidad. Despejada la duda de que no anda nadie por ahí arriba organizando lo que nos pasa a los seres humanos y a los demás seres vivientes creo que en todo caso de existir sin duda se trataría de un sádico por permitir lo que permite. Las cosas pues ocurren porque tienen que ocurrir y de modo aleatorio a veces sin ninguna lógica muchas veces de una forma más o menos satisfactoria para nosotros y otras de forma o de manera brutal y despiadada. Yo pertenecía a esa clase de tropa que por mediocridad timidez y aguría en general esperaba que la vida me parara solo cosas vulgares. Sin embargo en un momento determinado ocurrió algo que me hizo cruzar muchísimas líneas rojas y que acabaría mi vida de forma radical. Dentro de nosotros viven ángeles y demonios y de mí se apoderaron estos últimos. Estoy seguro de que por lo que van a leer a continuación les resultaría un ser absolutamente abominable. Solo pretendo que puedan entender lo que hice y por qué lo hice. No se confíen. Puede que a ustedes en un momento de su vida les pueda ocurrir llegar a ocurrir algo parecido a lo que a mí me ocurrió por data. El final de la historia promete tengan paciencia. Descartado por lo tanto lo que sea otro asunto de Ángel Peláez como hemos apuntado de forma notable sobre todo porque el personaje tiene 45 años. Vamos a ver otro pequeño pasaje sin caer en el spoiler. Me voy a plantar Ángel donde yo he conseguido oportuno. Ya está narrando aquí ya han pasado páginas pero aún estamos digamos donde no ha pasado el punto de giro que atrae tanto al lector en esta novela. Tendía a encerrarse en sí mismo lo que le reportaba un mayor sufrimiento porque cuando se comienza a descubrir el mundo todo es extresión y curiosidad carterística que Marcelino veía desarrollar a la gente de su edad. Esquivaba a sus compañeros de clase y rehuía los juegos en grupo en los que habitualmente era objeto de crueles burlas por su tanta agudez que le llevaban a volverse cada vez más esquivo y recluido en sí mismo. De quien sí recibía especial cariño y apoyo era de su tío Telmo quien muy consciente y apenado por los problemas de su sobrino se blocó con él desde el principio. No había tenido hijos y con Marcelino le afloró un amor paternal. Tenía una pequeña adorna que había comprado de segunda mano y en cuanto Marcelino fue capaz de subir a bordo por su propio pie le fue enseñando a navegar aunque al niño el mar le daba miedo. No le asustaba cuando estaba agradecido y había mucha resaca. Lo que le asustaba era su inmensidad algo que sorprendía inquietantemente a su tío que no comprendía como un término abstracto podía asustar a un niño de tan solo ocho años de edad. Los niños le tenían miedo a la oscuridad a las tormentas al hombre del saco pero Marcelino no podía comprender que el mar fuera tan inmenso y unió la talasofobia a sus otros traumas. Tío y sobrino solían circundar frecuentemente en la isla de Tambo para que al cambiar constantemente de rumbo Marcelino fuera percibiéndose de dónde venía el viento y cómo debían hacer las maniobras. Poco a poco el niño se fue familiarizando con términos como ceñir, orzar, arribar, abarloar. Telmo le contaba que sabía de la existencia de un tesoro que en la isla había escondido el pirata Pontevrés Benito Soto cuyo mapa él guardaba en una caja fuerte y que un día iban a ir los dos a hacerse con el tesoro algo que hacía disparar la siempre predispuesta fantasía de Marcelino que tenía veneración por su tío siempre contando fastuosas historias de piratas. A su veleno lo había bautizado como la burla negra el bergantín de Benito Soto le explicó que al parecer la canción del pirata que puso Espronceda en honor de Soto fue un resoto y Telmo se le hacía repetir constantemente a Marcelino hasta que logró que la recitara casi sin tartabodear algo que no había conseguido ningún logopeda a menudo tratando de que pareciera un juego le animaba a que se ejercitara Marcelino tienes que hacer los ejercicios que te manda el logopeda sé que lo intentas pero tienes que esforzarte más ¿tuviste hablar de demostres? No contestaba Marcelino y una y otra vez le gustaba que el tío Telmo le contara esa historia pues fue uno de los políticos y oradores griegos más importantes de su época ¿a qué no sabes que además era tartabudo como tú? ¿y entonces por qué llegó a ser tan importante? pues porque se esforzaba mucho en tratar de hablar seguido y acabó consiguiendo ¿cómo lo hizo? cuando salían las primeras luces iba a la playa y allí le gritaba el sol con toda su fuerza para fortalecer sus pulmones y luego se echaba un puñado de piedras en la boca y se ponía un cuchillo entre los dientes así se obligaba a hablar sin tartamudea después de varios años con esta disciplina de entrenamiento de Móstenes logró hablar normalmente te lo estás inventando yo no pienso meterme ninguna piel en la boca estás un poco zumbado tío estamos hablando del primer diálogo de uno de los personajes y no hago spoiler que va a desaparecer pronto en la novena pero es importante para situar uno de los traumas del personaje el desarrollo y el punto de giro que vendrá a continuación que es absolutamente ilagante y delirante proceda con la vida bueno llegado aquí se puede señor contra no tiene la palabra a contra lo puedes quitar del guión solo para terminar agradecimientos esta novela tiene unas partes escénicas complicadas y yo siempre creo que tiene que ser todo muy verosímil porque hay cosas técnicas que si alguien lo está leyendo y dice pues esto no me lo creo ¿no? entonces tuve la ayuda de la policía científica de Madrid que fueron excelentes policías que encarna el Javier Pereira me dieron mil claves para una serie de cosas que no puedo decir hablé con unos oncólogos porque hay un problema de cáncer muy importante en uno de los personajes en trasplantes también porque hay trasplantes hablé con la santiaguesa que es la directora general de trasplantes y luego a mi amiga Maite catedrática de química que me dijo cómo se podía descuartizar un cadáver con ácido sulfúrico no puedes Ángel Ángel estamos de aquí una hora y media tratando de hacer elipsis para no contar lo que pasa en la novela y tú sacas la acabas de haces como Homer Simpson a mi amigo Jaime Buntaler que hay muchos temas fiscales porque el personaje en los momentos tiene problemas con el código penal y me ilustró entonces yo creo que esas cosas tenían que tener un rigor muy grande y sí muy importante en una novela a Manolo Suárez que me enseñó la casa de la verdura donde ocurren muchas cosas que la tira ahí medio derruida y me la 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 lo de George Hans el vampiro del ácido sulfúrico no no tú sigue tú sigue tú sigue tú sigue tú sigue tú sigue dándole ahí a ver perdona el asesino del baño de ácido del baño de ácido veis un poco la novela sin decir nada está bastante bueno de verdad no sea yo creo que que es divertida los cuatro o cinco entre ellos tú que lo leyeron el mejor ojo es no podíamos dejarla nos lo leímos casi un tirón o sea que espero que os guste a todos y os divertáis simplemente voy a decir una cosa me gusta ser señor no tiene la palabra no tiene la palabra